La escasez de gas doméstico en Aequipa persiste y provoca la desplazación de varias familias que buscan con necesidad este recurso. Nosotros estamos desde la semana pasada esperando el gas, ya está cocinando con leña, pero no puedo cocinar porque yo estoy operada, no puedo hacer con leña. ¿Está bien que se venda con DNI? Está bien con DNI que se venda, claro. Ahora las señoritas están dando el tique en orden, ese caballero viene y de frente le empuja a la señorita, no es justo joven que haga eso, es un malcriado. De acuerdo a las personas que hacen colas en los depósitos de Pocarpata, en la avenida Kennedy, la venta al momento es limitada y con DNI para evitar compras masivas de malas personas. No se sabe todavía, la señorita tendría que ser la venta, premium no hay, premium no hay, estamos desabastecidos de lo que le indican. Si, tendrían que esperar, no hay, no hay, es premium, preciosa no hay, es premium, no hay premium. Estamos esperando varios por el premium pero no tienen ahorita preciosa. Se acabó. ¿Qué les dicen, van a llegar a la cisterna? En la noche probablemente, sí. En la noche dice que ha llegado a las 9. En la mañana dice que volvía a Petola. ¿Entonces el camión que ha llegado anoche los están vendiendo? Los están vendiendo, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no llega mayor cantidad de... No los están abasteciendo lo que han indicado, que no los están abasteciendo ya en Cono Norte. Estamos esperando eso, pues les están dando de a poco. Solamente un 30% están abasteciendo. Por otro lado, la falta de comunicación genera el malestar de las personas que piden la intervención de su Nermin. Y la Fiscalía para llevar a cabo una inspección en todos los depósitos de gas doméstico. Persona. ¿Ustedes con eso para un cara por ahí? ¿Se atenderá con DNI? ¿Se atenderá con la calora? ¿Premio no hay? ¿Debe a tener poner ahí? ¿Debe poner un letrero? ¿Debe permanecer esas cosas? ¿Debe de comunicación también de la gente? Lógico, lógico, sí. Dicen porque no nos quieren vender otros gases, tagases, eso dicen, mira nuestro balón, tú no eres mi cliente, no te puedo dar. Ahora Solgas, que es conocido a nivel hasta en Lima, no tienen ni en el depósito. ¿Qué pasa a esa empresa? O sea, es una empresa, bamba, ¿qué? Por favor, que revisen a todos los depósitos de Pesagás, de Llamagás, de Solgas. No se quiere. Que no estén ocultando. Claro, que están escondiendo. No es justo, señor. No es justo. Al momento la desesperación crece, ahora que se han anunciado nuevas protestas para el 4 de enero. Veremos que si se dan estas nuevas manifestaciones, no afecten el derecho de las demás personas. Se terminó conmigo. ¿Usted estaba ahí en la puertita? Sí, en la puerta. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo desde Mariano Melgar. Mariano Melgar. Sí. ¿Cuántos días lleva así, buscando balón de gas? Hace dos días. Hace dos días. Ayer tampoco no alcancé, también me quedé más atrás. Ahora tendré que venir más temprano. Correcto. Hay que venir más temprano. Muchas gracias.